Y déjame decirle a dos, tres de ustedes también, ¿verás a Jesús de nuevo? Si tú estás pasando por esto, ¿vengo a confirmarte? Ahí sí, tengo la certeza de lo que se espera. Tengo toda la certeza. ¿Verás a Jesús de nuevo? Sea en una manifestación en tu vida, un momento, y al fin de cuentas lo veremos en todo su esplendor. Pero yo creo, basado en lo que me ha pasado en el pasado, voy a conocer a Jesús de una manera más profunda. Algo que me pasó la última vez fue, pasé por esa temporada, duró como un año, yo creo que derramé muchas lágrimas. Fue 2016, ya me acuerdo, sorry. Fue justo después de dejar el grupo de jóvenes, sentí que Dios me había despedido, sentí que todo el mundo estaba avanzando y yo no. Sentía, no sé, tuve muchas batallas mentales durante ese año. Sentía que cada predicación era como, no sale de ningún lugar saludable y bueno de parte mía. Es un tiempo muy difícil buscando a Dios y revaluando las decisiones de mi vida. Y salí del otro lado con una revelación de Jesús, no sé, de su amor. Que es difícil de explicar, pero me enamoré más de Jesús al final de cuentas. Y una de las cosas muy bonitas que salió de eso fue armadillo. Claro, salió un tiempo después, pero la manera de ver a Dios y la manera de leer mi Biblia y la manera que sucedió en ese tiempo, terminó trayendo a paso un nuevo red, un descubrimiento de su presencia, de su gloria, de quién es Jesús. O sea, ciertas ideas que son como que el fundamento de cosas como armadillo y mis predicaciones hoy en día y me emociona pasar por eso de nuevo porque yo no sé qué está del otro lado, pero una cosa que sí sé es que veré a Jesús de nuevo. Lo veré de nuevo. Tienes esta historia de María Magdalena, pierde a Jesús por tres días, ¿no? Es crucificado y ella va, me imagino, todos los días a visitar su tumba. Y al tercer día llega, la tumba está abierta y corre con el jardinero y le dice al jardinero, dime dónde pusieron el cuerpo de Jesús. Y el jardinero le contesta por su nombre, le dice María. Y ella en el momento lo reconoce. ¿Qué ves? Jesús había ocultado su apariencia. No, ella no lo reconoce en el momento. Y es mi fe que Dios sigue trabajando, que Dios está presente conmigo, que ahorita está presente contigo, que Dios sí está hablando. No, no, ¿sabes? No lo reconocemos porque se oculta. Ya. Y cuando Jesús le dice María, es como se manifiesta. Y ella lo reconoce y se tira a sus pies, raboni, raboni. Y luego Jesús, ¿qué le dice? Le dice, no te aferres a mí. No te aferres a mí. Y ahorita eso es lo que estoy tratando de hacer. Es reabrir mi mente, reabrir mi corazón a quien es Jesús. Y no aferrarme a cómo lo conozco, sino estar esperando cómo lo voy a conocer. Porque no sé por qué esta frase, veremos a Jesús de nuevo. Siento que tengo que ser muy específico con mis palabras. De nuevo como en otra vez, pero también me refiero a de nuevo con ojos nuevos. Ojos nuevos o a un Jesús mismo pasando por metamorfo, donde una realidad que yo no conocía es revelada acerca de Jesús. ¡Gracias!